dj francisco freites y arroba orlando voz marca hemos decidido grabar 20 nombres semanales para que puedas tener tu nombre de dj original y fresco solo tienes que suscribirte a estos canales al canal de francisco freites aquí en youtube y arroba orlando voz marca comentar y compartir es muy importante y así puede salir seleccionado para que tengas tus tips originales frescos y aquí vas a ser testigo semanal de cómo lo grabó sin trampas aquí les voy a mostrar cómo lo grabó cómo se hace sin impuestos locos yo llamaría a eso dj francisco freites como los nombres de los djs los nombres los 20 calientes así lo vamos a bautizar aquí tengo 20 nombres originales que me pasó dj francisco freites que lo vamos a grabar recuerden suscribirse a este canal darle a la campanita comentar es muy importante darle like muy pero muy importante les voy a mostrar cómo lo hago importantísimo una laptop una placa de audio normal un micrófono condensador audífonos listo tenemos acá el programa hableto un live 11 abriendo ok ya lo tenemos allí ahorita el audio que estás escuchando desde este micrófono que es un dinámico yo siempre he dicho que lo que es el césar esto es para el audio ustedes me están escuchando y para grabar profesional tenemos a este micrófono condensador marca newman tlm 103 es el modelo vamos a pagar audífonos audio técnico modelo bien sabroso no recuerdo cuál es el modelo exacto especial porque te aísla de todo y te puedes monitorear a la hora de grabar y así te puedes escuchar cómo estás articulando si te equivocas en una palabra cómo estás pronunciando para eso es esto para escucharte aquí lo tenemos buenísimo aquí está grabando mira qué sabroso estamos grabando en verde citó es muy importante bajar un poquito allí ahí está bien es muy importante como este ustedes lo van a descargar de este audio vamos a subirle un poquito nada más un poquitico y ahí está grabando al igual el audio que ustedes van a descargar con estos 20 nombres que tenemos aquí recuerden suscribirse al canal de youtube de francisco freites y arroba orlando voz marca dj francisco freites arroba orlando voz marca suscríbete comparte dale like activa la campanita es lo que quieras para que pueda salir aquí tenemos 20 nombres que me pasó francisco freites bien nos vamos entonces con los 20 nombres recuerden todas las semanas vamos a estar grabando 20 nombres una sola tonalidad tampoco queda una sola tonalidad tampoco es que te voy a grabar todo por favor solamente un tu nombre original fresco sabroso que se entienda solo aquí donde en el canal de dj francisco freites y arroba orlando voz marca comenta dale like etiqueta a otros colegas dj para que así puedan tener la oportunidad de tener su nombre para eso estamos para servir recuerden las redes sociales arroba francisco freites arroba orlando voz marca en todas en tiktok en instagram en facebook en una locura nos vamos amigos los 20 nombres vamos dj j j j dj luis antonio dj rafael dj corey dj darwin dj richard dj christian dj osneider dj wonder dj jorge luis dj j 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 fueron los 20 nombres que grabamos esta semana tú quieres aparecer en la lista de los nombres calientes de dj fácil suscríbete al canal de dj francisco freites suscríbete al canal de arroba orlando vos marca comenta dale like una locura ahora nos vamos con este ya esto lo apagamos lo retiramos porque este es sólo para grabar las voces en off y bueno amigos así lo hice tú fuiste testigo aquí no hubo trampa está grabado sencillo una interfaz un micrófono unos audífonos así que ya saben amigos suscríbanse no se queden con las ganas aquí estamos para servir dj francisco freites y arroba orlando os marca hasta la próxima